El despecho vende Shakira rompe moldes en Youtube con una apasionada canción de venganza y reproches contra el pique Más de 34 millones de visitas en menos de 24 horas Un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral el tema de la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap Publicada bajo el título BCRP Music Session 53, Shakira se ha quedado a gusto con frases como Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, tiene a bien revelarnos Shakira quien añade Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda Trapos sucios en forma de canción con elegantes referencias a la nueva pareja del futbolista, Clara Chia que han hecho las delicias de sus seguidores y que incluso le pueden ayudar a regularizar su deuda fiscal con la hacienda española